¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio esta es una jornada que estamos llevando adelante con el Polo Obrero y el Partido Obrero. Y hoy nos visita, venimos de Pergamino también, de una gran jornada que tuvimos ahí en la Quinta Mastrangelo. Y acá nos encuentra en la Plaza de la Escultura con la presencia del compañero Lucas Estevani, que es dirigente nacional del Polo Obrero y militante del Partido Obrero. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Y yo venimos en esta jornada que hemos hecho recorriendo Pergamino y Salto, luego de un enorme acampe que hemos realizado el día jueves en la Capital Federal, junto a miles de jóvenes, por un reclamo fundamental hoy en día, como es la conectividad y los dispositivos para poder desarrollar la educación. Estamos en una etapa donde hoy ha vuelto la presencialidad en algunos lados, distritos, y que ha encontrado enormes limitaciones. En primer lugar, edilicias, pero en segundo lugar, esto que nombraba y que fue un reclamo el día jueves, como es el tema de los dispositivos y la conectividad, que hoy en el siglo XXI son fundamentales para poder llevar adelante la educación. Quien no cuenta con esto, tiene una brecha muy importante con quien sí lo tiene y lo dispone para poder aprender y estudiar. Bueno, la herramienta más conocida, como es este buscador muy famoso Google, sirve, obviamente, colabora mucho. Y tenemos, bueno, esta problemática, con lo cual, bueno, venimos con ese impulso, ha sido una jornada muy grande y, bueno, hemos estado... Perdón, pero ¿cuánto tiempo estuvieron en ese acampe? Bueno, fue un acampe de 24 horas, en el cual no obtuvimos ningún tipo de respuesta por parte del gobierno y del Ministerio de Educación Nacional, con lo cual se plantea, bueno, una continuidad en este reclamo que ya hemos venido llevando adelante. Esta fue la quinta movilización que desarrollamos, es decir, que no es una cuestión coyuntural o de ahora, sino que ya venimos, incluso desde antes de la pandemia, con reclamos de los estudiantes, de los jóvenes estudiantes de los barrios más pobres. Y bueno, vamos a continuar organizándonos en los barrios y en los lugares de estudio con los pibes por este reclamo. Bueno, dijiste algo importante, ¿no? Es obvio, la educación es un tema, un eje fundamental e importante en estos tiempos, sobre todo, contexto de pandemia. Hablaste de conectividad, que sí es importante, y hablaste de dispositivos también. Digo, eso sería un reclamo lisa y llanamente, no solamente de Internet, sino también de un celular o de una computadora. En un tiempo se repartieron, en el Conectar Igualdad, ustedes recordarán, las computadoras. ¿Eso es a lo que apuntan hoy de nuevo? Bueno, el gobierno hoy en día habla, por ejemplo, del plan Juan Amanso, es decir, no importa el nombre que tenga el plan, sino justamente que se entreguen los dispositivos para poder garantizar este derecho, como es el acceso a la educación pública y gratuita, y eso es lo que hemos estado reclamando al gobierno, el cual ha dado una respuesta, bueno, diciendo que a partir del año que viene van a estar entregando una cantidad, creo que son alrededor de 600.000 computadoras, lo cual es irrisorio, porque tenemos, bueno, millones de pibes en condiciones de escolaridad y en todo el país, lo cual, bueno, no va a ser suficiente para garantizar esto. Nosotros estamos llevando adelante este reclamo, pero también la cuestión, por ejemplo, de la infraestructura en los colegios, porque esa ha sido también una problemática que en la provincia de Buenos Aires es muy sentida. Decenas de colegios no han comenzado en esta presencialidad que se ha dictado ahora con los estudios, producto de una situación en la cual los pibes, bueno, sufren mucho el frío o no hay condiciones directamente de edilicias para poder garantizar las clases. Bueno, dentro de todos estos reclamos, ¿cuál es el objetivo de tu visita aquí a nuestra ciudad? Bueno, hemos estado acá porque, aparte de este reclamo, también estamos atravesando una situación muy grave a nivel nacional con una pobreza y una miseria que supera el 50% de la población, 7 de cada 10 pibes se encuentran bajo también una situación de pobreza y hemos venido acá a salto porque el desarrollo del pueblo obrero producto de esta situación es cada vez más importante y estamos, bueno, discutiendo y preparándonos para organizar la lucha por trabajo, la pelea también por, bueno, como dijimos, por la conectividad y por los dispositivos, por un plan de viviendas también en la provincia de Buenos Aires y a todo esto, lógicamente, no nos quedamos solamente en organizar la lucha sino que también el pueblo obrero ha decidido sumarse a las elecciones. Muchos de nosotros vamos como candidatos del Frente Izquierda Unidad en la lista 1A que se llama Unidad de la Izquierda, valga la redundancia, y porque vemos en el Frente Izquierda el único canal para proyectar, digamos, estos reclamos y esta lucha que damos en el día a día como, bueno, como una vía para llevarlo también al Congreso y al debate electoral.